DocTV Costa Rica, ergonomía paradiana, narra cómo distintas personas en una familia, herederos de la pérdida de audición, se adaptan a su condición, encontrando así su propia ergonomía sonora. Mucha gente dice que nos da vergüenza usar los audífonos, pero no. DocTV, este miércoles 19 de septiembre a las 9 y 30 de la noche por Canal 13. DocTV Latinoamérica, cuando la realidad supera la ficción.